Bien, y damos paso a la primera entrevista de Unoticias. En esta ocasión nos acompaña Inés Alarcón, asambleísta por ADN para dialogar sobre la decisión del juez que dispone al Legislativo retomar juicios a exministros de Guillermo Lazo. Buen día, asambleísta. Les saluda Valeria Gómez. Valeria, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy buenos días. Un saludo atento a todos quienes nos escuchen. Bien, asambleísta, como previamente mencionaba, un juez acogió la acción de protección presentada por usted en contra de la Comisión de Fiscalización y ordenó la revocación del archivo, es decir, la reactivación, a los tres juicios a los exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lazo. Pero antes de hablar un poco de la sentencia como tal que dispuso el juez, le pregunto un poco la razón de la cual tomó esta decisión de presentar la acción de protección, tomando en cuenta que esta se archivó debido a que no por la falta de firmas. Bueno, activo la acción de protección porque se ve en un contexto de que se vulneran derechos del debido proceso. Por ejemplo, proceden a hacer el retiro de las firmas, pero no me permiten adherir las firmas. Se basan en un fallo de una sentencia que se da en donde indican que es posible retirar firmas, pero también dentro de la sentencia indican que es posible adherir firmas. Y eso a mí no se me permite dentro de la Comisión de Fiscalización. Tampoco se me notifica ni el retiro de firmas, peor el archivo. En vista de que se dan esas dos arbitrariedades en los procesos de fiscalización y control político, procedo a activar una acción de protección en donde argumento la situación que se viene dando sistemáticamente dentro de la Comisión al no permitirme ingresar nuevas firmas para que pueda proceder con el juicio político. Porque la ley orgánica de la función legislativa habla de la prelación, que deben ir en el orden que el acuerdo va ingresando. Pero al no permitirme ingresar nuevas firmas, lo que proceden a hacer es el archivo. Ok, asambleísta. Entonces, si bien usted menciona de que no se le informó ni nada al respecto, muchos asambleístas señalaban que si bien el asambleísta, en todo caso usted, puede adherir las firmas, al fin y al cabo sería el CAL quien debería nuevamente aprobar un juicio político. Y al ver nuevas firmas, se supone que el CAL debería nuevamente pasar ese proceso. Y muchos asambleístas justificaban eso de por qué no se adherieron a estas nuevas firmas que usted presentó. Sí, no se adherieron, simplemente dijeron que los tiempos ya pasaron, algunas excusas que en realidad ni siquiera fueron entregadas formalmente. Únicamente fue una decisión para mí muy política frente a puertas de una campaña electoral que lo único que buscaba es acelerar los juicios políticos para golpear al gobierno. Pero lo que hice al activar la acción de protección es que se vuelva a retomar en su estado inicial y que hoy los juicios políticos en contra de los exministros del señor Lazo vuelvan a ser retomados. Ahora asambleísta, en octubre del 2023, el octubre pasado, la Corte Constitucional ya había resuelto algo, ya se había pronunciado más bien algo un poco similar a lo que está ocurriendo ahorita. En ese entonces la Corte emitió estándares jurisprudenciales para evitar la interferencia de la justicia constitucional ordinaria en los juicios políticos, cuyo trámite es únicamente de la Asamblea Nacional. Y este fallo emitido por la Corte señala que la justicia constitucional no puede emplearse como un mecanismo para evitar o suspender un proceso de enjuiciamiento político ni tampoco para revisar la procedencia, conveniencia o corrección del inicio, trámite y o resolución. Es decir, ¿su acción de protección y la sentencia emitida por este juez no es inconstitucional? No, porque nosotros justamente en cuanto al fallo de esta sentencia anterior, lo que indica es que no podemos parar los procesos o no se puede interferir en meros procedimientos. El archivo no es un mero procedimiento, es la culminación del juicio político como tal. Y en la misma sentencia indica que para evitar cualquier tipo de arbitrariedades se debe garantizar los procesos del control político dentro de los límites establecidos en la Constitución. Es decir, que dentro de cualquier juicio político administrativo se deben respetar los estándares mínimos que establece la Constitución. Y un estándar mínimo es el derecho al debido proceso. Olvídese que soy asambleísta. Usted como ciudadana, yo como ciudadana y todos quienes nos escuchan, somos titulares de derechos, de derechos constitucionales. Y un derecho constitucional es el debido proceso y la seguridad jurídica, lo cual se me vulnera cuando no se me permite hacer el ingreso de firmas ni tampoco se me notifica. Ahora se me dice usted, es decir, por ese lado no es inconstitucional, ¿no? Porque si bien usted menciona que no es durante el proceso sino una vez y el resultado, aquí también especifica eso, ¿no? De la conveniencia o corrección del inicio, que sería antes del trámite, que como usted menciona es el proceso, pero también del resultado, que sería el archivo. Entonces, ¿esta acción de protección no estaría cambiando el resultado de este juicio político, que sería el archivo? Por lo tanto, ¿tal vez no sería constitucional? No está cambiando porque lo que hace la sentencia es volverlo al estado inicial, que es cuando se retiran las firmas para que se me proceda a notificar y yo a su vez pueda adherir las firmas. Ahora asambleísta, si bien ahorita el legislativo está en receso, ¿no? Ustedes se encuentran en receso. El secretario de la asamblea, Alejandro Muñoz, ya se ha pronunciado diciendo que la asamblea como tal no acatará la sentencia del juez y que incluso presentará una denuncia penal en contra del juez Romero. ¿Cuál es su respuesta a esto? Bueno, dentro de lo que nosotros entendemos como asambleístas, porque el secretario no es asambleísta, no es el vocero de la Asamblea Nacional, el máximo órgano decisor en la Asamblea Nacional es el pleno. Y el pleno no ha sido convocado porque estamos en vacancia legislativa. Ahora, esta sentencia es de obligatorio cumplimiento. De hecho, en la misma acción de protección que presento, indico que se tomen todas las medidas necesarias para que esta sentencia se cumpla. Una de las eventualidades que se puede presentar en caso de que no se cumpla o no se acarte la decisión de este juez competente es multas pecuniarias e incluso la destitución de los servidores que no cumplan con la sentencia. ¿Que en este caso sería, por supuesto, el presidente quien debería convocar la sesión y, por supuesto, el secretario de legislativo quien debería convocar a los asambleístas? Por supuesto. En este caso, el pleno de la Asamblea debe emitir cualquier resolución política, porque eso es lo que hacemos. Somos políticos en la Asamblea Nacional, pero eso no significa que se exima de él la obligatoriedad del cumplimiento de esta sentencia. Ahora, como parte de la Asamblea había emitido un comunicado donde señalaba esto, de que no se iba a abordar esta acción de protección, que no se le iba a acatar, aquí también se especificaba que usted ya había presentado una acción de protección antes, es decir, específicamente el 26 de julio en la unidad judicial de Iñequito, pero esta acción fue retirada y, posterior, usted volvió a presentarla, pero ahora en la unidad de Quitumbe. ¿Qué ocurrió inicialmente? ¿Por qué se retiró? Bueno, hay una imprecisión por parte del secretario. No la volvió a ingresar en Quitumbe. Sale sorteada para un juez de Quitumbe, pero no es que la ingrese ahí. En efecto, ingresé a una acción de protección. De acuerdo a lo que manejamos con la defensa técnica, indicamos que deberíamos argumentarla de forma a que se genere un precedente en la Asamblea Nacional y, de hecho, procedimos a retirarla. Pero eso es algo que la ley me permite hacerlo porque no era una acción de protección que haya sido citada, conocida o abocada a conocimiento. La ley permite que se pueda retirar. Todo se ha actuado en base a derecho y en derecho. No es nada fuera de lo que la ley permite haber hecho el retiro y volverla a ingresar en una acción de protección mucho más potente, fuerte, que genere un precedente como lo está haciendo ahora. Y ahora, asambleista, y un poco ya para culminar con la entrevista. Esta sentencia, como usted mencionó, es obligatoria, ¿no? Es de carácter obligatorio y la Asamblea deberá acatarla. De ser así, ¿cómo sería el orden en el que la Asamblea debería tratar los juicios políticos tomando en cuenta que antes de su acción de protección y de la sentencia del juez, el primer juicio político que iba a ser tratado iba a ser el de la ministra del Interior, Mónica Palencia? Pero ahora, ¿cómo sería el orden? A ver, lo que tiene que suceder en la Asamblea Nacional es que se retome el juicio político de la señora fiscal Diana Salazar, puesto que es un juicio que estaba pausado y que ella ha pedido que se reactive. Porque la ley orgánica de la función legislativa es clara en el orden de prelación. El que primero ingresó debe ser tratado, en este caso, de la fiscal. Después se deben retomar los tres juicios políticos contra el expresidente Guillermo Lazo. Estos tres juicios políticos que corresponden y responden a la ejecución de lo emitido por el juez, en este caso, lo que indica es que se retomen estos tres juicios políticos y de ahí sí los corresponde. ¿Y dónde queda el juicio político de la ministra? Porque usted mencionaba que ahorita se debería tratar el de la fiscal, pero también está en cola el de la ministra del Interior. ¿En dónde quedaría eso? A ver, primero va el de la señora fiscal, después acatar la sentencia, que son los tres juicios políticos, y después el de la ministra Palencia, porque así lo indica el orden de prelación. Bien, y respecto a su bancada, como tal, se ha pronunciado a que, respecto al juicio político a la fiscal Diana Salazar, la bancada mencionó que no iba a apoyar. Es decir, ¿usted cree que no van a haber los votos para la presunta destitución y censura de la fiscal? No, nosotros creemos que no hay los votos. Las bancadas se han pronunciado a favorable de la señora Diana fiscal. Nosotros también creemos que no hay por ningún lado un cumplimiento de funciones. Más bien, hemos visto resultados contundentes frente al narcotráfico, frente a cómo se inmiscuido en las esferas políticas también. Gracias a ello, ahora podemos tener una realidad más clara de cómo se ha estado manejando, cómo los hilos de la corrupción han ido llevando hasta lo que ahora vivimos, ¿no? Institucionalidades que realmente se han perdido, como lo son, de hecho, el sistema de justicia a través del señor Terán, incluso desde la misma asamblea a través del señor Muentes. Todo esto es un trabajo sistemático que ha venido realizando la fiscal, por tanto, nosotros no creemos que haya ningún tipo de incumplimiento de funciones, más que develar lo que en realidad está pasando en estas esferas. Bien, Asamble, muchísimas gracias por la entrevista. Por supuesto, invitada a una próxima ocasión aquí en Unoticias. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Bien, estuvimos con la asambleísta por ADN, Inés Alarcón, para hablar de la sentencia y la decisión del juez hacia una acción de protección presentada por la asambleísta que dispone a la asamblea retomar los juicios políticos a exfuncionarios de Guillermo Lazo.